muy buenos días los amigos voy a compartir esta mañana con ustedes un amanecer acá en casa la 24 de diciembre y ahora con este periodo de cuarentena y han regresado hace unos 18 o 20 años cuando me mudé por acá era común ver a los sangres de toro, los azulejos, los pechos amarillos los bisseñores, grandes cantidades relativamente se fueron retirando y tenía rato, rato, rato que no los veía inclusive los bisontes que habían bastante en esa época también se retiraron un poco así es que esa es una de las cosas positivas que ha traído este asunto del coronavirus la naturaleza como que se ha remozado y bueno a lo que me gusta el disfrute de estas de estas cosas naturales aquí en casa ciencias yo tengo esto es un aguacate lo tengo aquí ya tiene algunos frutos por ahí y el entorno aquí me agrada mucho por el verdor hay bastantes árboles y me parece ahora el frente es lleno de mangos es una cuestión como que si estuviera yo en la campiña yo estoy en plena ciudad fíjense aquí si observan por ahí a la mano izquierda de los potes en el medio de los de los dos pinos eso allá en la baranda observen los azulejos un azulejo que llegó allí a comer este fruta el dinero que les pongo en la mañana miren ahí acaba de llegar otro es un cinconte son dos cincontes son esos pájaros son los más melodiosos que hay pero si cuando comienzan a cantar se dispara una sinfonía larga y bien entonada demostrando toda la belleza de la naturaleza así es que señores acá estoy acá en este hueco acá en la 24 4 en cuarentena retirado de acá en mi búnker y 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 Gracias.